¿Pero qué les dijo el presidente a los que estuvo reunidos ayer en esta teleconferencia? Carlos Arce, vicegobernador de Misiones, ¿cómo está? Buen día. Silvio Laureano, los saludan. Hola, Silvio Laureano, buen día a la audiencia. Bueno, perdonen por ahí por la señal, pero estamos en ruta. Sí, 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 justo estábamos comentando al aire que ya estaba en viaje. ¿Qué les dijo el presidente Alberto Fernández ayer? Bueno, ayer se reunió el presidente, luego de haberse reunido con infectólogos que lo aconsejan habitualmente, junto con la ministra de Salud y el ministro del Interior. Bueno, se escuchó a todos, se escuchó la realidad de prácticamente la mayoría, los 12 gobernadores, y yo presentando como vicegobernador a la provincia, escuché la realidad de cada provincia. Escuché atentamente. En realidad, lo manifestado por cada gobernador fue algo muy parecido en cuanto al aumento exponencial de casos que han tenido en todas las provincias. estamos hablando de corrientes, que no el corriente no estuvo en el saco, y todo en el gran norte argentino, en el norte grande. Y sí, que eso significó una saturación de camas también, de acuerdo a la cantidad de casos. Pero bueno, sí, también hablamos del gobernador de Salta, de Jujuy, y bueno, yo representación de misiones, donde tenemos un riesgo epidemiológico intermedio. Es decir, aquellos que, de acuerdo a las mediciones que se hacen cada 100.000 habitantes, y el aumento de los casos en los últimos 2, 15 días, nos ubican en un riesgo intermedio. Eso sí, la realidad es diferente a las otras provincias. Nosotros escuchamos a todos. El presidente nos dijo que el DNU presidencial va a estar entre hoy y mañana. Iba a escucharnos, iba a seguir escuchando a su comité de científicos, y que era, digamos, muy probable que haya mayor restricción de la que venía. No aclaró en qué actividades, sí, habló del transporte público, habló de las clases presenciales, habló de la mayor circulación, y bueno, eso fue lo que nos dijo. Obviamente, escuchamos atentamente, nosotros somos respetuosos, pero bueno, cada provincia, como ha sido habitualmente, y por eso la reunión con gobernadores, tiene una autonomía en algunas provincias como para tomar las actividades como estamos. Yo expliqué que Misiones ha tenido un amesetamiento de casos, que no hemos tenido un aumento exponencial, como sí vimos en las otras provincias, esto es las tres saltas de Jujuy y Misiones, y bueno, que nos fuimos preparando con mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos, con personal, con camas, con inmunización, y bueno, con el hisopado, que tenemos una situación equilibrada, también dijo lo mismo el gobernador de Jujuy y de Salta, y bueno, esperemos ahora el DNU presidencial, veremos punto por punto para ver qué medidas vamos a tomar en el Comité de Crisis. Arce, con respecto a la situación que vive la provincia de Misiones, y como usted dice que es una etapa o una situación intermedia, ¿se piensa en tomar algunas medidas en particular o diferenciarse del resto de los gobernadores? Mirá, lo que sí vemos nosotros es que cada provincia tiene diferentes cantidades de casos, nosotros ayer tenemos 171 casos, siempre estamos en un amesetamiento de los casos, entonces eso hace que todavía tengamos unas medidas focalizadas, unas medidas focalizadas de acuerdo a la actividad que uno ve en el aumento de contagios. Pero vamos a ver, el decreto presidencial tiene muchos ítems seguramente, y vamos a ver qué medidas tomar el Comité de Crisis de la provincia. Eso regirá a partir de las cero horas del día sábado, el DNU presidencial, y bueno, entonces veremos, que bien tengamos la letra del decreto, veremos qué hacemos en la provincia. Pero la realidad de Misiones, por ahora, es diferente al resto del país. Sí es cierto, es cierto, y eso hay que tener muy en cuenta, esto es una enfermedad del presente. Uno no puede decir o visorar que acá 15 días, 10 días, podamos tener un aumento de potencial de casos, bueno, y ahí sí se puede tomar la medida. Pero por ahora no hay nada, no hay un número de contagios mayor que nos permite tomar diferentes medidas a las que estamos tomando, sí. Doctor, ¿le quedó la sensación de lo que escuchó del presidente que esta vez no va a ser, digamos, tan delegativo en las provincias en la toma de decisiones, de restricciones, como que esta vez puede llegar a tomar una medida un poco más dura? Puede ser, puede ser. Hablo de restricción, lamentar la restricción, que iba a tomar medidas que a veces suele sonar antipática, pero él quiere tomar medidas para cuidar al país, entonces puede ser, puede ser. Pero bueno, esperemos. Está ahora, yo creo que también el comité epidemiológico debe asesorar geográficamente, como también tomar las medidas, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver. Nosotros estamos expectantes con eso y veremos letra por letra, punto por punto, a ver cuál es el de la presidencia. ¿Les dijo algo del tema del feriado puente, sobre todo si tiene esta intención de cortar la circulación? No, 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 no se tocó ese tema, ni se preguntó. ¿Fue absolutamente una cuestión epidemiológica? No, 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 no lo es eso. Ni se le preguntó tampoco. ¿Le preocupa al gobierno provincial la situación de corrientes y particularmente de la circulación comunitaria de la cepa Manaos? Sí, es preocupante, es preocupante porque es una circulación que fue prácticamente muy difícil de frenar en la mayoría de las provincias. Habló el gobernador de Santa Fe también, el gobernador de Entre Ríos, que ellos han tenido momentos también que tienen que ver con lo que viene de Lamba. Es difícil, sí, es difícil, pero tenemos que reforzar, sí, el pasaporte sanitario más que nunca, más que nunca. Nuestro pasaporte sanitario ha sido una medida precoce, una medida acertada. El hecho de tener un hisopago negativo y la declaración jurada y la aplicación de misión digital nos permite tener como un escudo provincial ante esta segunda ola, que lo sabremos más adelante si es también efectivo como queremos que sea, pero bueno, pero sí, preocupa, preocupa. ¿Todavía en Misiones no hay datos respecto de variantes presentes? No, 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 no. No, se han enviado muestras al Insurmal Brand, como se envía habitualmente, esto no es ahora, siempre, y no hemos tenido noticias de eso. Ayer se mencionó en varios medios que estarían faltando test para testear justamente a personas con el tema del virus. ¿En Misiones cómo estamos? No, en eso hemos mantenido el ritmo. Sí es cierto que han disminuido la demanda de los test. Han disminuido un poco la demanda, sobre todo están posadas, pero no, 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 tenemos la provisión por ahora que no ha disminuido. ¿Tenemos test como para seguir haciendo? Por ahora sí, por ahora sí, pero hubo una disminución de la demanda. Me quedé pensando con el tema de posibles restricciones. Si se llegara a tomar medidas con el tema del transporte, ¿corren riesgo las clases presenciales tal como las tenemos hasta ahora? Sí, sí, es una posibilidad, pero por eso vamos a ver que nosotros en nuestra provincia no hemos tenido por ahí un aumento en la cantidad de casos a partir de las clases, de la presencialidad de las clases como tenemos mixtas especiales, ¿no es cierto? No hemos tenido eso, pero es una posibilidad. Sobre todo porque se lo escucha al presidente insistentemente con el tema de suspender clases, ¿no? Sí, 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 habló del fallo de la Corte Suprema, habló de Cava, de todo eso, más se refirió a eso, que bueno, que continúe las clases, pero no habló todavía de si eso iba a estar en la letra del decreto, pero iba a entender que es una gran posibilidad. La última, y lo dejamos seguir porque tiene actividades. Sí. ¿Cree que estamos en lo peor o que esto recién empieza? Y eso nunca se sabe, Laureano, nunca se sabe. Esta es una, digamos, una pandemia que es absolutamente presente, como te diría. Hoy hay una diferencia con respecto a la primera ola, es que tenemos un porcentaje de inmunización, sobre todo en pacientes de riesgo. Nosotros en Misiones hoy estamos con el 81% de inmunización en milloneros de la población afectiva mayor de 60 años, con el 96% de misioneros esenciales y docentes, de los 32, casi 33.000 docentes. Así que estamos con casi un 100% ya de personas de salud, de inmunización, todos con la primera dosis incluso y algunos con la segunda también. Eso marca un poco la diferencia. Siempre hablamos que la vacuna disminuye el amor y mortalidad de esta enfermedad. Entonces esto es la diferencia que podemos tener. Tenemos una mayor capacidad de rastreo, hisopado y aislamiento, con la posibilidad que tenemos del hisopado. Pero igual, hay que ser precavidos y más que nunca cumplir los protocolos. Yo creo que uno de los grandes secretos de la provincia, si podemos mantener este equilibrio biológico, es que la gente siga respetando los protocolos con total rigor, digamos, que sigamos cuidándonos. La última, le prometo, ahora sí que es la última última. Supongamos que el presidente le vuelve a dar a los gobernadores la potestad de decidir. Misiones, ¿tiene hablado con los intendentes para que sea más rápida la toma de decisiones, de restricciones por municipio focalizado? Sí, el diálogo con los intendentes es diario. Eso no tiene que ver. Pero tenemos que ver el tiempo presidencial punto por punto para analizarlo con nuestra provincia. No podemos todavía tener decisiones si no tenemos la letra del decreto. ¿No es cierto? La comunicación con el intendente a través del gobernador y del Ministerio de Seguridad Pública es constante. Es constante. Sí, hemos tenido algunas noticias, ciertas restricciones de algunas localidades que, bueno, que apoyamos totalmente y asesoramos. Pero desde la Nación hacia la provincia depende del decreto y ahí veremos el número de casos en cada localidad para apoyar, en tal caso, que el intendente decida las restricciones. Bien, bien. Doctor, gracias por haber parado en la ruta, por habernos atendido. Muy amable. Que tengan un buen día. Hasta pronto, hasta luego. El doctor Carlos Arce, vice...